Bueno, queridas amigas y amigos, aquí estamos en BienvenidosVenezolanos.com, en Floridopina con Alexis Ortiz, y estamos viviendo un momento muy interesante en la vida de uno. Gracias a mi amigo Horacio Medina, yo pude conocer a uno de los héroes de mi juventud, el gran jinete venezolano, sin ninguna duda el mejor de todos los tiempos, Gustavo Ávila. Bienvenido, Gustavo. Mucho gusto. Qué gran placer conversar contigo. Mira, yo no sé... Hay una cosa muy importante que dices tú. ¿Cuál es? En tu juventud. Yo también... También era joven, no vayas a creer que... No había mucha diferencia de edad, porque tú comenzaste muy temprano. A los 15 años. A los 15 años. Sí. Tú estuviste en el hipódromo del Paraíso, ¿verdad? El Paraíso, yo me gradué en el año 1955. Eso de me gradué es muy importante porque antes los jinetes iban a una escuela de jinetes y ahí aprendían la profesión con mucha seriedad, con mucho rigor. Y entonces arrancaste en el Hipódromo Nacional del Paraíso. Porque yo estaba estudiando en la aplicación. En la aplicación. Cerquitica. Ahí al lado. Ahí al lado. Sí. Entonces estuve primero en la franquilina de Rubén, ahí en Rosales. Y después en la Padre Mendoza, en el valle. Pues me gradué en la Padre Mendoza, en el valle. Y brincamos nosotros. Brincamos porque hacíamos... Mi madre era una mujer que yo no sé qué... No era tan estable porque todos los días es mudable. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando. Y yo era pequeño y todo. Y llegamos nosotros allá al Paraíso. Llevamos nosotros. Donde está cerquita del estadio. Donde está el pedagógico y el liceo de aplicación quedaba frente a nosotros. Bueno, justamente al lado del hipódromo quedaba nuestro liceo y eso. Y el comienzo para mí fue bastante duro. Duro, ¿no? Sí. Primero porque yo era un muchacho de la capital. Yo aunque en mi vida había montado un caballo. Sí. Y sabía qué era, pero... Había, cuando vivíamos nosotros en el valle, en la calle Aruta, había unos grandes amigos que son los Antor. Estos señores eran dueños de un refresco muy importante que se llamaba Dumbo. La colita Dumbo. Usted merece una colabumbo. Eso era Alicán. Un hombre extraordinario que le hacía su... Después, por intermedio de ellos, hablaban con Paco Andrade, Francisco Andrade, que escribía en el nacional que se llamaba Pasión Hípica. Y por intermedio de Francisco Andrade, bueno, tuve la suerte de que me inscribiera yo en la escuela, que el profesor de nosotros en esa época era, Amador Varela, un profesor muy bueno. Un hombre que vino aquí, creo que fue en el año 50. ¿Peruano? Peruano. 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 Él montaba un caballo burlesco, no sé si ustedes conocen, un caballo de uno, los caballos... Primero la cría en Venezuela. Ah, ok. Bueno, ese era un jinete, pues se encargó de la escuela de jinete y dio muchos resultados porque ese señor sacó muchos jinetes venezolanos en la escuela. ¿Quiénes recuerdas tú que hayan salido de esa escuela contigo, por ejemplo? Mira, ahí salieron una cantidad de jinetes muy buenos. Bueno, antes de ir a empezar yo... Estaban los Ferrer, Cecilio García, estaba Sayago, estaba Rogelio Cortés, estaba Miguel Molli, estaba, bueno, una cantidad de jinetes que en esa época, bueno, se veían porque venía de una escuela muy estricta y un profesor que era muy, muy guama, exigente con nosotros. Mira, ¿y cuántas, en cuántas temporadas actuaste en el Hipódromo Nacional del Paraíso? Bueno, yo estuve del 55 hasta el año 59 que pasó a La Rinconada. A La Rinconada. Bueno, en el 55 fui a la Aprendida del Año, me ganó Carlos Cruz la estadística y después de 55, 56, 57, me gané tres estadísticas seguidas. Confirma. Era en general 16, 17 y 18 años. Imagínate tú. Y cuando entraste en La Rinconada, ¿seguiste en esa posición de estelaridad, digamos? En esa posición de estelaridad, sí, todo eso. Bueno, tuve muchas oportunidades de unas invitaciones que me hicieron. Estuve en Colombia, después tuve un año viviendo en la Argentina de una suspensión que me hicieron. ¿Y en la Argentina corriste? La Argentina, tuve un año viviendo allá, incluso yo me iba a quedar. Pero no es como Venezuela decir yo, pero Venezuela es Venezuela. Y en la de la estadística en Buenos Aires. Ah, sí, en Palermo. En Palermo y San Isidro. Imagínate. Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, tuve Caracas y siempre venía a montar aquí en Jallalía con varios caballos que siempre traíamos, ¿no? Con Mila Arciades. Mila Arciades. Y era un caballos. Tremendo preparador de origen jamaiquino. Jamaiquino, sí. Bueno, ese... Y tú era suerte de... Dicen, dicen, de estar entre los primeros jinetes de Venezuela. Son épocas distintas. Mira, y una cosa, ¿y de dónde salió eso de que te llamaban el monstruo? Siempre los comentaristas radiales y de televisión del mundo hípico cuando decían, Gustavo Ávila, el monstruo. ¿De dónde salió eso? Mira, yo cuando era aprendiz, estaba Tapatapa Hidalgo. Tremendo periodista. Él escribía, creo que era para Última Noticia. Sí, posiblemente, sí. Porque después... Entonces yo me ganaba toda la semana, me ganaba dos, tres, cuatro carreras. Y entonces puse, este es un monstruo. Entonces, bueno, me quedé como el monstruo, pues. Y después los otros periodistas comenzaron a llamarte a... Todo el mundo y ya... Todo el mundo me dice el monstruo, pues. Y en esa primera época, Gustavo, ¿qué gran carrera, qué gran clásico, qué caballo recuerdas de esa primera época en la rinconada? Mira, hay varios caballos que monté, muy buenos. Bueno, y para mí uno de los mejores caballos que yo he montado en toda mi trayectoria como jinete ha sido Senegal. Senegal, ese era un caballo famoso. Famoso. Un caballo de Fortunato Herrera. Un caballo que ganó dos Simón Bolívar, dos Sprintes, Fuerzas Armadas. Un caballo completo, completo. Todos con... Tú en los lomos ese caballo. No, bueno, al principio, cuando yo empecé a ganar con el caballo, yo era... casi aprendí. Y se ha de... Es un compromiso muy grande para Gustavo Velo correr un Simón Bolívar. Y lo montó Bustamante. Al siguiente año, corrí yo y gané el segundo Simón Bolívar. Que ganaba el caballo. Raúl Bustamante, chileno, ¿no? Chileno, sí, sí. Tremendo yoki también, ¿no? No, no, maestro, pues. Maestro. Sí. Y otro yoki importantísimo, ¿también era chileno, Bustamino Moreira? También chileno. Juan Araya, chileno. Juan Araya. Eso le dieron... El Negro Cruz, los dos. ¿Los dos Cruz eran chilenos también? También. Y hubo algún argentino importante, no recuerdo, chico, entre los yokis nuestros. Es una cosa indiferente, el estilo que tenían los argentinos. Vieron uno que fue entrenador después, al principio, y no dio mucho, pero fue entrenador. Se llamaba Alfredo Pelufo. Ah, Pelufo. Es argentino. Los demás sí vinieron aquí como entrenadores. Estaban el Pena, el Niño. Como tuvieron una gran cantidad de entrenadores argentinos que vinieron. Porque el gran yoki histórico de ellos, de Argentina, lo cantó el sorsal criollo Carlos Garner, que era Irineo Leguizamo. Gran amigo mío. ¿Sí? Ah, ¿los conociste? Sí, yo corrí con él en la Argentina y todo. Qué maravilla, chico. Uy, ese es un tipo legendario. Legendario. Leguizamo solo ese. Leguizamo solo ese. Sí, señor, ya regresamos a seguir conversando con Gustavo Ávila, el gran jinete venezolano. Bueno, aquí estamos, queridas amigas y amigos, en BienvenidosVenezolanos.com, en Florida Opina con Alexis Ortiz. Fíjense ustedes, en esta gratísima conversación con Gustavo Ávila, que esperamos que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros. Gustavo, tú corriste para grandes entrenadores, para grandes preparadores. ¿Cuáles son los que tú recuerdas con mayor agradecimiento y afecto? Bueno, primero que todo, el maestro de los maestros, que es Mila Arciade, mi compadre Domingo Novera Mora, Victorio Catarese. No los puedo nombrar todos porque, imagínate, gran cantidad de entrenadores que tuve la oportunidad de yo ayudarme. Y uno de los grandes entrenadores, que para mí, cuando yo empecé ahí, fue Luis Gallego, en mi iniciativa. Y aprendí mucho porque habían contratado dos jinetes muy importantes en esa carrera, que era de Luis Guillermo Pulgar, que era de Estud San Isidro, que era Juan Aray, que era un maestro, y después vino Milton Barra, otro jinete, muchacho. ¿Milton Barra era venezolano? No, chileno. Chileno. Vino a los 19 años, un muchacho, igual que Moreira, porque Moreira llegaron muy jóvenes a Venezuela. Y, bueno, gran cantidad de entrenadores que, no te menciono, bueno, durante los 40 años que yo estuve actuando en la cancha venezolana, pues más que todo. Hay una anécdota muy buena que yo siempre he tenido, es la hípica azuliana, digo sinceramente. ¿Corriste en la limpia alguna vez? Yo ayudé muchas veces, yo ayudé mucho, yo me llevaba casi la mayoría de los jinetes que están actuando en el Paraíso y en la rinconada, comprometidos conmigo, íbamos a nosotros a darle ese impulso a la hípica azuliana, más que todo, bueno. Y una cosa muy importante, allá en el Zulia le dan a los campeones una medalla que se llama Santa Rita, ¿no? Sí, ¿qué es el nuevo hipódromo? Sí, el nuevo hipódromo y a mí me la dijeron, bueno, yo no soy campeón de aquí, yo no he venido, pero fuiste una persona que ayudaste mucho a la hípica azuliana. Qué maravilla. Entonces, bueno, yo estuve, gané mucha carrera allá, clásico y eso, y lo bueno en esa época era que íbamos a correr sin ningún beneficio, que nosotros no cobrábamos nada, ni premio, ellos no pagaban nada más en la ida nada más, el avión y la estética una sola vez en la noche que llegábamos nosotros. Llegábamos al bien y el sábado regresábamos nosotros a Caracas, sin cobrar un centavo justamente ayudándole a la hípica azuliana. Zuliana a desarrollarse. Zuliana a desarrollar muy bien, sí. ¿Y cuál ha sido el jinete zuliano así que tú recuerdas con más afecto? Mira, para mí era, es un gran jinete que se llama Ángel Francisco Parra. Ángel Francisco Parra, sí señor. Yo creo que un jinete nació para ser yo, que ya caballo, un hombre que... Además un tipo que se ha apellido Parra no puede ser sino Maracuja. Sí, sí, Ángel Francisco Parra sí, sí, sí. Mira, y entre los otros jinetes con los cuales te tocó compartir, competir, ¿cuáles recuerdas así? Bueno... ¿En la rinconada? Gran cantidad de... Al principio fue una época muy dura para mí, donde había una cantidad de jinetes extranjeros. Y bueno, poco a poco fuimos nosotros acabando con esa hegemonía de que eran los mejores. Sí. Entonces hicimos los... No es imposible, pero hicimos que los venenosis tenían... Sí. Teníamos muy buena escuela y teníamos capacidad para hacer unos buenos yoga. Fíjate que ahí lo estamos demostrando aquí en Estados Unidos. Ahorita aproximadamente habrá unos 30 jinetes venezolanos... Con éxito, ¿verdad? Con éxito, pero extraordinario, pues. Ahí está Castellano, Domingo que se retiró porque tuvo un accidente. Está ahorita allá en Nueva York, que está el Junior Alvarado. Está Francisco Arrieta, ganador de 200 carreras anuales. Imagínate. Es importante para un jinete aquí, ¿cómo va a ser grande en la historia como jinete? Bueno, no podíamos conversar con Gustavo Ávila sin asociarlo con un gran caballo venezolano que estuvo a punto de ganar la triple corona en Estados Unidos. Gustavo Ávila y Cañonero son como un Saitauro, un hombre y un caballo juntos. Bueno, ¿qué recuerdas de Cañonero? ¿Tú ganaste el Bermond Stake? No. No, ganaste el Pritzker y el Kentucky Derby. El que te faltó fue el Bermond Stake. Vamos a presentar en este programa una secuencia de la carrera del Pritzker. ¿Cómo fue eso? Mira, una carrera completamente diferente, que los americanos no creían que ese caballo iba a actuar en esa forma como la hizo en el Pritzker. porque en el Bermond estuve un poquitico inconveniente en la partida, el caballo corría en 23 caballos y el 16 y 17 me cayeron en la partida y me dieron entre los últimos. Una carrera de dos mil metros, la cancha estaba un poquitico medio mojada y bueno, el caballo en realidad no estaba como queríamos nosotros, de una forma, sino estaba un 70% de sus posibilidades. Y dije yo, bueno, ahora que falta la carrera, el caballo se fue poniendo poco a poco, de menor a mayor, ya faltando unos mil metros, levanté la cabeza y bueno, yo creo que figuro. Pero no quería que ganara, porque eran demasiado desprendidos los punteros, como Interfleet, varios caballos buenos. Entonces yo dije, bueno, y el mismo caballo fue buscando la carrera. Y le dije, tú a veces no vas a correr, tú vas a correr cuando yo te diga. Cuando entramos nosotros en la curva, el caballo fue avanzando, avanzando, y cuando entramos en la carrera, ahora sí te toca tiempo, sigue tú. Y remató y ganó. Y remató y ganó bien la carrera. Pero ahora vamos a cerrar este programa de un modo que a mí me parece muy singular, muy trascendente. Es con la carrera del primer gran clásico del Caribe que ganó Gustavo Ávila con victoriado. Inolvidable, yo recuerdo cómo nosotros estábamos desmoralizadísimos porque el caballo partió muy mal y creíamos que no había ninguna posibilidad de ganar. Y al final, Gustavo Ávila con esa maestría que lo caracteriza, superó al caballo favorito, creo que se llamaba Rebelde o el Rebelde. Y nada menos y nada más que Ángel Cordero Jr., uno de los grandes jinetes puertorriqueños y de la hípica norteamericana. Un ganador de 7.000 carreras, imagínate. Bueno, vamos a cerrar este programa con la carrera de victoriado, con el campeón Gustavo Ávila y narrada nada menos y nada más con el gran maestro de la narración hípica, Virgidio Decán. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo. Encantado, buen placer. Listo, si se ordenó la partida en el Clásico Internacional del Caribe. Lagando un poquitico retrasado, victoriado, queda en el último lugar. Sale el Rebelde, el de Puerto Rico, a pelear con Vivi por la primera posición. Vivi, la potranca de Panamá, se va a la punta. El Rebelde corre en el segundo lugar. En el tercero están peleando Santa Catalina. Y en el cuarto anda Bélica. Quinto corre Comar, después aparece Sosico, luego lo está haciendo Tojo junto con el caballo victoriado y queda Pancho Villa en el último lugar. Vivi, la potranca de Panamá, adelante en 23-3 quintos. Los primeros 400 en el Clásico Internacional del Caribe. Dominando la potranca panameña Vivi a el Rebelde. En el tercer puesto corre Santa Catalina. En el cuarto Comar, en el quinto anda Bélica. El Rebelde dando casa al ejemplar Vivi. Mientras tanto, Bélica ataca y victoriado. Trata de recuperarse desde el fondo. Entran en la recta de enfrente, dominando la situación la potranca panameña Vivi. Pero ya el Rebelde se le va encima. El Rebelde, el favorito de Puerto Rico. Está pasando ya en 49 clavados los 800. Mientras tanto, Bélica mejora mucho desde el fondo. Junto con Tomar y también Santa Catalina. Está enfrente el Rebelde. Allá viene Bélica y también victoriado. Mejora mucho desde el fondo. Bélica y Tomar a la carga contra el puntero. El Reverde, la potranca venezolana. Corre en el segundo lugar mientras Tomar en el tercero. Y victoriado mejora mucho desde el fondo. Y está ya cuarto cuando se acercan a la última curva. El Rebelde está adelante. Victoriado y Bélica corriendo mucho en los finales cuando vienen ya a la última curva. 75-15, 2200 con el favorito puertorriqueño adelante. Entran ya en la recta final con el Rebelde adelante. Victoriado a la carga para el segundo puesto. Entran en la recta final. Victoriado contra el Rebelde en un final de categoría. El Rebelde y Victoriado deciden el Clásico Internacional. Victoriado por el centro con Gustavo Ávila. Contra el caballo adelante. Victoriado, Victoriado, Victoriado. ¡Victoriado, Victoriado! ¡Victoriado, Victoriado! ¡Victoriado, Victoriado! ¡Victoriado, Victoriado! ¡Victoriado, Victoriado!